No sé dónde está mi alma tan fría O mi alma tan fría, ¿dónde está? Si me buscas, te digo bien Si no lo haces, te digo bien Estoy empezando a dejar de sufrir Poco a poco, esa chica me hizo mal Yo no se puede remediar El dolor que siento en mi cabeza No paro de hacer por hacer Y de pensar por pensar Tengo que dejar de verte a guardar problemas Problemas es donde me siento No sé qué hacer, no sé qué hacer No sé dónde estará mi alma tan fría Mi alma tan fría, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No paro de hacer por hacer Y de pensar por pensar Tengo que dejar de meterme en problemas Problemas No sé dónde está mi alma fría Oh, mi alma tan fría ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé dónde está mi alma tan fría Mi alma tan fría Dime que estarás Para calmar mis heridas Mis heridas No sé dónde estás Mi alma tan fría Mi alma tan fría Dónde estás Si me buscas Te digo bien Si no lo haces Yo digo que Estoy empezando Deja de sufrir poco a poco Esa chica me suena ya no se puede remadear Todo lo siento en mi cabeza No paro de vaciar por hacer Y de pensar por pensar Y de pensar por pensar Y de pensar por pensar De pensar por pensar